Entonces, por ejemplo, él empezó con el tema de que deriva del latín auténticus, que significa todo aquello que responde a sí mismo. Entre más transparentes seamos con lo que nosotros pensamos, como que más auténticos vamos a ser. Somos la base que sentamos para el episodio. Y yo digo con lo que nosotros somos, pues. Exacto. Ni siquiera pensamos. Sí, bueno, exacto. O sea, que adecuar nuestro pensamiento también a lo que somos. Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. Y él planteaba, por ejemplo, unos interrogantes en verdad bastante buenos, me parece a mí, que él decía, por ejemplo, en verdad hay un tema de, claro, esta autenticidad nosotros la terminamos teniendo que adaptar a, por ejemplo, los códigos y las tradiciones o los valores de donde vivimos nosotros. Es decir, aunque nosotros queramos ser nosotros mismos, tú vives en una sociedad con unas normas. Entonces, como que capaz te puede limitar a un pelo que tan auténtico puedes llegar a ser o no. O sea, no vas a ir por la vida haciendo locuras. A menos que seas divino. ¡Divino!